Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, mi nombre es Víctor y el día de hoy vamos a comparar dos herramientas dos herramientas para poder crear presentaciones, tanto en PowerPoint como en esta herramienta que se llama Gama que nos permite, primero me encanta porque nos permite hacer presentaciones desde la página web nos permite exportar esas presentaciones a PowerPoint o a PDF, ¿vale? está bastante interesante, vamos a ver y ya ustedes dirán qué les conviene más si hacer presentaciones con IA a través de Copilot o hacer las presentaciones directamente en Gama mira, vamos a ver de este lado lo que ya conocemos la gran mayoría, la herramienta de Copilot en PowerPoint la herramienta de Copilot regularmente pues nos permite crear presentaciones desde cero desde cero exactamente, si nosotros ya tenemos una licencia de Copilot Pro, podemos utilizarla en Microsoft 365 vamos a abrir PowerPoint y este iconito que tenemos por acá que se llama Copilot, le damos clic y nos abre aquí pues el cuadrito donde podemos pedirle o darle las instrucciones aquí por ejemplo me dice, podemos crear una presentación acerca de, yo le puedo proponer un tema este va a ir a la inteligencia artificial, al internet y me va a traer información sobre el tema que yo quiera no es que yo le tenga que escribir el tema, no es un diseñador sino me da la información también crear presentación a partir de un archivo o agregar diapositivas ya que tienes diapositivas elaboradas también le puedes decir agrégame una diapositiva donde hables sobre Power Pivot, sobre Power Query o cualquier otra cosa mira, entonces vamos a comenzar acá por la básica vamos a decirle por aquí, es más, por acá creo que tenía algunos datos, algunos datos sobre sobre algunos, aquí está mira dice, comienza creando una presentación con Copilot y lo pasamos a gama dice, vamos a crear vamos a crear primero una una presentación sobre crea una presentación acerca de introducción a la creación de prompts para comparar los mismos temas dentro de las herramientas introducción a la creación de prompts en ChatGPT le voy a dar por aquí y entonces chequense el tiempo no voy a editar estos videos igual que el anterior si es que viste el ejercicio pasado donde hicimos un informe completo con ayuda de análisis de datos de ChatGPT si no lo has visto te lo voy a dejar por acá y bueno, para que le eches un ojo y veas todo lo que puedas hacer estos videos no los voy a editar para que cheques el tiempo realmente de cuánto se tarda Copilot para darnos información en la actualidad yo he recibido comentarios donde dicen oye Víctor, la verdad para lo que hace y para la información que me da pues no me vale la pena trabajar esta información a través de Copilot y es totalmente válido se tardó aquí unos, no sé 30, 40 segundos me dice aquí tiene se ha creado la presentación sobre introducción a la creación de prompts con ChatGPT si lo desea diseñador también tiene otras opciones de diseño acuérdense que este diseñador ya lo teníamos anteriormente solo que ahora cuando le das la presentación colocas diseñador utiliza las imágenes y coloca nada más los nuevos diseños para que le pongas mira aquí dice en la diapositiva me creó en automático 12 diapositivas dice introducción a la creación de prompts en ChatGPT aprende a crear y mejorar prompts en ChatGPT me dice presentación general introducción a los prompts los prompts son una herramienta de conversación diseñada para interactuar con usuarios de forma natural y automatizada creación de prompts y uso de ChatGPT bien la información no me parece mala sin embargo hay cositas que habrá que comentar introducción a los prompts que son los prompts y como funcionan los prompts son una herramienta de IA que se utiliza para generar automáticamente texto de calidad para diversos propósitos como blogs artículos descripciones de productos etc y aquí pues me da una imagen que dice prompt está cortada pero dice prompt por ahí entonces bien hasta ahora todo bien de este lado pues me da una imagen de código binario que son los prompts de este lado dice ¿por qué usar prompts? igual me muestra una imagen de una computadora lo que sucedía en semanas anteriores yo probé esta herramienta lo que sucedía es que muchas veces te daba imágenes que nada que ver con lo que estábamos haciendo y la verdad es que bastante limitado ahorita de la velocidad todavía me deja me deja mucho que desear pero bueno creo que lo hizo mejor que en otras ocasiones en las que lo he probado seguro que con los cambios porque acuérdense que Copilot es una herramienta base de OpenAI es una herramienta que su funcionamiento está pues trabaja con ChatGPT 4 4O espero que conforme vayan aumentando y mejorando los modelos de ChatGPT estos también mejoren en Copilot porque la verdad es que en cuanto a mi experiencia personal vuelvo a repetir creo que no creo que no ha sido muy buena la experiencia creando presentaciones en PowerPoint aquí me dice la creación de prompts por aquí me dice pasos para crear un prompt dice el primer paso para crear un prompt efectivo es definir el objetivo el objetivo ayudará a determinar el prompt seleccionar tipo de prompt escribir un prompt refinar un prompt bueno sigue sigue bien la información por acá me dice ejemplos de prompts pues ya me pone aquí información ideas y demás las imágenes siguen valiendo la pena creo que están bastante bien todavía no me ha parecido no sé de pronto yo le pedí algo sobre DAX de Power BI y me parecía una imagen de un frutero ahí con naranjas entonces este pues como que pero sin embargo hasta ahorita creo que las imágenes que me ha dado me parecen bien está creo que correcto me dice aquí ChatGPT es una herramienta uso de chat para prompts me vuelvo a repetir aquí información este concepto de que es ChatGPT creo que ya estaba desde allá arriba personalización de prompts te permite personalizar tus prompts de manera que se adapten a tus necesidades por acá pues un robot escribiendo a mano uso de ChatGPT para prompts después me dice ventajas y desventajas de ChatGPT para prompts ok me parece bien y por aquí pues ya una conclusión está excelente creo que la única observación es que me da pues una una sensación de que el tiempo que se tarda para crearla es todavía muy alto el tiempo que tarda Copilot pero espero que esto vaya mejorando vale vamos a cerrar por acá Copilot y vamos a ver en el diseñador que tanto me ayuda a darle una estructura de presentación a esta presentación de introducción a la creación de prompts con ChatGPT vamos a ver por ejemplo aquí se supone que aquí vamos a decirle que me lo dé de esta forma por lo que veo por lo que veo nada más el diseñador funciona para diapositiva por diapositiva a ver vamos a ver si selecciono esto si me quita el diseñador aquí nuevamente me da el diseñador bueno aunque diapositiva por diapositiva si está como como un poquito raro me da la sensación de que tengo que repetir un montón de pasos pero bueno si la verdad es que si cambia un poquito el diseño que que yo quiera para darle a estos prompts y la vamos a darle a este así cuando es poco texto vamos a resaltar la imagen en este caso vamos a decirle que sea una imagen pequeñita vamos a pensar en este para que se vea bien el texto aquí este lo vamos a dejar así este lo vamos a poner así y por último esta esta la 10 la 10 la vamos a poner aquí esta chica la vamos a poner acá y en la conclusión en la conclusión vamos a agregar esta que tiene una imagen listo ahí está creo que nuestra presentación no quedó tan mal sin embargo a reserva de lo que ustedes piensan a mí me sigue pareciendo algo simple vale en cuanto a diseño el fondo el diseñador no me permite pues cambiar un tema adicional a menos que tú quieras ponerle un tema de los que pues por acá powerpoint ya tenga como predefinidos pero listo está bien me gusta vale del 1 al 10 yo le pondría un 8 a esta presentación la verdad es que ya en pantalla completa no debería verse mal no debería este no debería verse mal pasar esta presentación agregarle ahí algunas transiciones bastante agradables y creo que pues te puede salvar mira vamos a ver vamos a hacer un segundo ejemplo vamos a darle aquí en nuevo vamos a darle nueva presentación vamos a activar copilot nuevamente y aquí aquí ahí está vamos a decirle créame una una presentación de 10 diapositivas sobre power query para excel vamos a ver acá como les decía estos videos no los estoy editando ahí cualquier cosa algún error o cosas que pasen durante la grabación bueno lo voy a dejar no pasa nada es más al natural entonces mira vamos a esperar me voy a callar de pronto el que les platico pues no se nota el tiempo pero vean el tiempo que tarda para generar la información y ya está ya está generando por aquí mira ya se ve que está cargando la información y listo aquí creo que sucede lo que ya les platicaba primero primero gran error acá me está dando una imagen que no sé a lo mejor yo no alcanzo no sé si se refiere a la limpieza de datos la imagen de un de una máquina primero y me da la información en inglés esta información vamos a preguntarle vamos a ver que bueno que me la dio así vamos a decirle porque miren la información yo se la pedí en idioma español y me dio la presentación en inglés vale la primero mi primera observación es que esta imagen no me gusta como para algo de Power Query en Excel vamos a decirle dame las vamos a decir cambia la información al idioma español porque pues yo te pedí las cosas en español no entonces ahí vamos a ver si logra hacerme esto y me dice no reconozco esa palabra como algo que pueda hacer esos son ejemplos de cómo puedo ayudar a crear una presentación pues sí pero si te pedí las cosas en español lo que esperaba es que me dieras pues esto crea una presentación a partir de esto es para darle pues un archivo un archivo de tu OneDrive para que te genere una presentación lo voy a dejar así tache aquí para copilot me generó la información no me parecía mala la información vamos a revisar nada más diapositiva por diapositiva aquí me dice presentation overview pues me parece hay alguien en los servidores acá unas gráficas en pantalla está bien aquí un informe impreso por aquí algo de pues unos engranes que no me parece mala la imagen igual esta y esta creo que lo único que sí no me cuadra como por qué pondría yo una máquina en una presentación de Power Query a lo mejor estaba desde un contexto muy muy filosófico muy relacionado a esto pero bueno vamos a ver vámonos de aquí Power Powerpoint con copilot vámonos de este lado vamos a cerrar esta presentación está bastante bien no me quejo y vámonos a esta herramienta miren vámonos acá ustedes van a poder acceder a esta herramienta les comento copilot cuesta 20 dólares al mes 20 dólares al mes copilot pro pero obviamente pues sirve para Excel para Powerpoint para Teams para para Word y para Outlook vale cosas muy interesantes la verdad es que algunas cosas en Outlook sobre todo me parece muy muy interesante vale y esta gama app pues es nada más para hacer presentaciones pero ahorita estamos comparando copilot Powerpoint con gama ya me voy a dar de alta vamos a decirle que me dé que me logue aquí con mi cuenta de Google una vez ya que me loguea pues listo ustedes van a meter su cuenta de Google o van a registrarse a través de otro correo electrónico lo pueden hacer miren vamos a eliminar cositas que hemos hecho por acá y que pasa en esta vamos a tener un panel a la a la izquierda donde viene su nombre miren déjenme mostrarles esto primeramente debo decirles que para utilizar gama.app nosotros podemos utilizar esta versión libre que es para usuarios ocasionales dice acá para empezar que cuesta nada es gratuito que incluye el plan 400 créditos de y al registrarse te puede generar hasta 10 tarjetas 10 diapositivas se refiere te da modelos básicos para poder generar imágenes stable diffusion XL y playground 2.5 tú puedes seleccionar el modelo con el que quieres generar las imágenes te dice gamas y usuarios ilimitados puedes exportar a pdf y llevar también a presentación de powerpoint porque como te decía cuando tú aquí creas una presentación le das clic en presentar y puedes hacerlo desde tu navegador ahorita te doy un tip para que lo hagas pantalla completa tal vez ya lo sabes pero y si no lo vas a ver yo pagué como verán plan actual pagué 10 dólares al mes el plan que incluye uso ilimitado de la inteligencia artificial con este puedo generar con inteligencia artificial hasta 15 diapositivas y voy a poder trabajar con algunos modelos adicionales de no es cierto con este trabajo igual con stable diffusion XL y playground 2.5 en la versión pro que es de 20 dólares al mes es donde ya tienes dali 3 que es otro modelo para generar imágenes muy buenas imágenes con inteligencia artificial y puedes generar hasta 30 diapositivas con inteligencia artificial las demás opciones quitar insignia de creado con gama pues si la marca de agua que en mi caso también la voy a poder quitar fuentes personalizadas análisis detallados protección con contraseñas y todo lo que incluye plus que es este vale yo me quedé como en el plan en el plan del centro y vamos a ver por acá aquí me dice que hay plantillas y que dentro de estas plantillas tenemos pues algunas algunas categorías por ejemplo aquí me dice inspiración y me da algunos temas de los que pues puedo utilizar por aquí me dice si quieres personalizar un nuevo tema si quieres cargar algunas fuentes pero en este caso pues necesito la versión pro para cargar algunas fuentes es decir algún tipo de letra y listo me voy a ir nuevamente aquí al inicio vámonos acá atrás aquí estamos nos vamos al inicio aquí aquí y le vamos a decir aquí crear nuevo IA creamos nuevo contenido aquí como en cualquier otra herramienta igual que powerpoint puedes crear tus presentaciones desde cero puedes crear texto puedes agregar imágenes que tengas en tu archivo o puedes importar un archivo que por ejemplo sea una presentación de powerpoint la pones aquí la modificas y decides presentarla pues dentro de gama sin embargo en gama te permite generar a partir de inteligencia artificial algunos temas y te permite tres cosas te permite una presentación te permite un sitio web y te permite un documento un documento que parece word en cuanto a la estructura del documento pero en realidad pues son como diapositivas donde te permite más texto de hecho aquí te lo dice más texto menos elementos visuales dividido en fichas para facilitar la lectura esto hago una presentación en directo o comparte la presentación para su lectura las tarjetas se expanden para ajustarse el contenido esto me gusta esta es de las opciones que me gusta de esta herramienta o un sitio web añade botones como si fuera una página de destino comparte a través de un enlace o publique como una página web literal es como si estuvieras navegando en esta página web bajas a través de una barra de desplazamiento y vas viendo el contenido de lo que has publicado entonces vamos a elegir ese mismo tema le vamos a decir por acá lo primero que vamos a generar va a ser una presentación y le voy a decir créame una presentación de aquí viene otro tema importante en la versión gratuita tú puedes generar hasta aquí 10 tarjetas 10 diapositivas en una presentación como yo pagué el plan de en medio que era el plus puedo generar hasta 15 diapositivas y como verás aquí te muestro otras opciones de la versión pro que cuesta 20 dólares donde puedes generar 20, 25 o hasta 30 diapositivas yo me voy a quedar aquí en estas 15 le voy a decir aquí si puedo elegir el idioma generame en español 15 diapositivas sobre la introducción a la creación de prompts con chat GPT le damos aquí generar y entonces observen la velocidad vale aquí me dice ah mira Víctor aquí están los temas que yo te propongo para manejar dentro de las diapositivas si me gustan los dejo así y si pienso que alguno de estos debería cambiar o debería especificar más detalles lo puedo escribir y así lo va a buscar entonces importante porque aquí la inteligencia artificial lo que hace es darte rápidamente los temas generales y no decidir este tema general y darte un montón de texto cuando tal vez este tema general no te gusta y entonces dices híjole pues aquí quisiera cambiarle esto pero ya te generé un montón de información entonces inteligentemente primero te da los temas generales tú modificas algunos si quisieras y después continúas ya con la creación de la información con la seguridad de que el usuario necesita esos datos entonces aquí le vamos a dar continuar y me dice ahora vamos a elegir vamos a elegir una un tema un diseño digámosle si esta es como la parte del diseñador de powerpoint son unas cuantas hay desde pues oscuras ligeras profesionales coloridas a mí me gustaría por ejemplo una que tenga el color más o menos del logo de chat gpt hay un verde un verde agua no sé algo más o menos pues de hecho esta esta es la que creo que tiene más o menos colores como estilo logo de chat gpt vamos a decirle que nos dé esta y listo se hace la magia le damos generar y entonces empieza rápidamente esta herramienta a darme cada una de las diapositivas con los datos mira ahí me dice que es un prompt empieza a generar la información y me gusta ese efecto que te da de que está haciendo las cosas rápidas que al final puede que no sea tanta la diferencia con copilot puesto que copilot lo que hace es tardarse no sé un minuto minuto y medio y de pronto aparecer la presentación completa y puede que esto te dé la sensación de que lo va haciendo rápido pero porque lo está haciendo frente a ti vale en este caso pues son 15 diapositivas lo que le he pedido y entonces pues ahí está espero unos cuantos segundos y listo ya terminamos la presentación me dice se generó la presentación de 15 diapositivas o tarjetas como le llama esta herramienta entonces ya tengo por aquí alguna aquí me dice editar con inteligencia artificial y observa aquí podemos hacer algunas otras cosas que esto también lo podemos hacer con copilot dentro de de powerpoint o de word sobre todo la parte de textos me dice vamos a editar aquí me dice que quieres hacer pide a la ia algo en específico o quieres mejorar la escritura corregir la ortografía prolongar acortar prolongar se refiere a hacer un texto más grande acortar simplificar el lenguaje que sea más específico probar un diseño diferente hagamos lo más visual añadir una imagen o convertir a línea de tiempo eso está genial pero mira yo creo que aquí la imagen no me gusta mucho aquí le vamos a decir vamos a ver vamos a decir le cambia la imagen si lo puedo poner desde acá sería genial vamos a ver si me cambia la imagen ah listo que maravilla mira ahí está ahí la imagen voy a ser más específico le voy a decir cambia la imagen por un robot de ia porque quiero ser muy así con ese tema de la inteligencia artificial entonces vamos a ver que me genera pues me lo da estilo no sé como acuarela no sé cómo llamarle ese tipo de imagen pero bueno lo que sí puedo hacer es entonces buscar una imagen diferente mira aquí por aquí hay una herramienta vamos a ver por acá diseños bloqueos imágenes aquí le voy a decir que quiero una imagen este con ia y aquí esta me va a permitir vamos a ver me tiene que permitir generar imágenes a través de inteligencia ah pero déjenme aquí darle a aceptar ahora sí le damos aquí en imágenes y ahora vamos a decirle aquí arriba era perdónenme genera una imagen que represente de un robot de un robot estilo ia vamos a ver si aquí me da alguna imagen me dice voy a generar la imagen de un robot vean como tengo aquí también mi propio pues mi propio copilot mi propia herramienta y mira esta imagen me gusta digo se ve muy como de película pero lo único que hago es arrastrar y listo de acuerdo a mi a mi gusto y a lo que yo quería pues ya aquí me va a dar la imagen vale y aquí vamos a poder es que aquí vamos a editar sin embargo aquí te cambia directamente la imagen pero no te da la posibilidad de escoger sin embargo aquí en esta herramienta pues tú puedes decirle que te dé las cosas no sé por ejemplo le vamos a decir dame una imagen de un robot que está estudiando y entonces me va a dar una imagen específicamente de un robot como tal como se lo he pedido mira vamos a ver si y creo que el tiempo también no es no es tanto mira está maravilloso vamos a dejarle mejor ese ese me gusta más ahí está dice descubre cómo dar instrucciones claras y eficaces de chat gpt para obtener resultados impresionantes aprende a redactar prompts para que desbloqueen el verdadero potencial de esta herramienta de IA y aquí me dice por víctor román castro esto lo puede editar o no porque en realidad no sé por qué siempre me da eso si yo ni lo escribí no esto yo se lo pedí a una inteligencia artificial y eso yo lo quiero presentar pero yo no lo escribí así que no digas cosas que no son vamos a darle aquí mira me dice que es un prompt y si un prompt es una instrucción una secuencia de texto que se le proporciona un modelo de inteligencia artificial con chat gpt para guiar la generación de contenido los prompts pueden abarcar desde simples solicitudes hasta descripciones detalladas que especifican la información el tono el estilo los requisitos el texto que se debe generar estos prompts son fundamentales para obtener resultados de alta calidad de precisión con los modelos IA y aquí pues aquí puedo decirle sabes que agrégame una imagen mira hágalo más visual añadir una imagen y ve aquí no me pregunta simplemente con base en la información pues me añade la imagen mira vamos a ver que me da si me da unas imágenes hay un poquito menos menos futuristas que la de acá arriba y ya si yo la quiero cambiar le digo dame una imagen de de chat gpt a ver vamos a ver que me dice de chat gpt voy a generar una imagen de chat gpt ahí está listo me da pues ahí una imagen un tanto futurista de medio cyberpunk con luces neón y demás luces led y bueno por acá me dice importancia de los prompts en la IA y me da pues ahí una persona trabajando en su computadora está bien las imágenes ya no las vamos a mover me dice los prompts desempeñan un papel crucial en el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial permiten a los usuarios comunicarse de manera efectiva con los modelos IA dándoles instrucciones claras y específicas para generar resultados relevantes y adaptados a sus necesidades no sé ustedes y no leímos mucho de la información anterior pero yo tengo la sensación de que la información que me genera mediante esta herramienta es como más dentro del contexto más adecuada menos no sé cómo llamarlo estructurada no sé me gusta más la información que me está dando esta herramienta a lo que me dio de aquel lado copilot vale no sé es una sensación no quiero decir que sea mejor ni peor lo que sí me gusta es que esta herramienta utiliza diagramas estructuras líneas del tiempo y demás mira esto me gusta estructura básica de un prompt el objetivo define claramente el resultado las instrucciones para proporcionar pautas específicas y el contexto para describir el entorno y la situación relevante un prompt efectivo consta de tres elementos un objeto claro y conciso las instrucciones detalladas y un contexto que brinda información si efectivamente muchos manejan por ahí el tema de los datos de entrada los datos de salida y de hecho ya se los he mencionado porque así me lo enseñaron también en un curso que tomé de chat GPT mira por aquí dice tipos de prompts prompts de generación prompts de clasificación mira ve como aquí me da cuadritos tablas donde pues me muestra la información de lo que podemos hacer por aquí me dice buenas prácticas precisión objetivos claros investigación creatividad ah mira esta está esta está maravillosa estrategias para generar prompts efectivos y me da una imagen de algo pensar en preguntas guía analizar prompts de éxito iterar y refinar por supuesto por ahí alguien me comentaba justo ahorita que veo esto de iterar y refinar es que eres bueno en excel y en pero en prompts das muchas vueltas ojo si esta persona que era que me comentó era experto en prompt puede que sea válida su opinión pero yo se lo puse ahí yo se los dije en el video anterior yo voy a ser muy muy mal hecho tal vez de pronto por hacer el video rápidamente este voy a ser un poquito simple o escueto o no me voy a detener mucho en detalles porque de hecho el video pasado pues duró más de una hora casi una hora y media pero bueno de pronto ven una parte del video y se ponen a comentar vale entonces si comentas asegúrate de haber visto el video completo para poder tener un contexto de lo que de cómo hago las cosas y cómo se las explico y el por qué las hago así por acá dice iterar y refinar a qué iba este comentario ah por qué pues para que chat GPT te dé exactamente lo que tú requieres muchas veces le das un prom y te da la información pues como que a medias de lo que tú necesitas y entonces le tienes que regalar más detalles y como me dijeron le tienes que dar más vueltas y es no porque así lo quieras sino porque con chat GPT de momento al ser una inteligencia artificial que está en desarrollo de momento tienes que ser excesivamente detallado con lo que quieres para recibir un resultado adecuado no es que nada más de vueltas a lo loco sino que necesitas decirle específicamente y si le tienes que enviar el prom una, dos, tres o cuatro veces agregándole detalles de lo que necesitas vas a obtener como verás mejores resultados ¿vale? entonces por eso es que dice por acá iterar o refinar probar diferentes versiones del prom hacer ajustes perfeccionar y hasta obtener el resultado deseado por eso te digo que la información que me da esta presentación en gama me parece mucho más acertada que lo que nos dio Copilot ejemplos de prom exitosos y ya aquí te dice escribe un ensayo de 500 palabras sobre los beneficios de la meditación utilizando un tono informativo y accesible si tú aquí por ejemplo le escribes escribe un ensayo de 500 palabras sobre los beneficios de la meditación pues te va a dar un tono que pues tú le dejaste abierto al criterio que no fuera formal o que fuera accesible o que fuera para una persona de 15 años no sé si tú le indicas utiliza un tono informativo y accesible entonces chat GPT ya tiene más elementos para darte información de acuerdo a lo que tú necesitas crea una campaña publicitaria de tres anuncios para un nuevo servicio de suscripción de música enfocándote en transmitir imagen moderna y exclusiva genera un plan de negocios detallado para una startup que ofrece entrega de comida a domicilio incluyendo análisis de mercado estrategia de marketing y proyecciones financieras y listo la imagen de este este si voy a cambiar la imagen por ejemplo vamos a poner genera una imagen de empresas no sé esta parte no tampoco creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo pero bueno esta no sé me está me está al ser una herramienta especializada esto es una guitarra esto es lo que he generado inténtalo de nuevo no 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 genera una imagen que represente a la IA trabajando por ejemplo esta imagen pues no es como una persona con una guitarra vamos a esperar un momento y aquí pues esto esto me encanta mira de hecho podemos aquí una vez que vamos creando la presentación tú puedes cambiar el tema tú puedes darle ahí un enfoque distinto por ejemplo este tipo de 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 imágenes son aquel tema que se le llama que se le llama aquí están que se le llama cyberpunk que son como futuristas con muchas luces muchas luces neón y creo que para este tipo de presentaciones queda más esto yo hace rato había elegido la del colorcito de de chat GPT pero miren creo que esta imagen va más allá hacia el tema que estoy tratando que es pues la inteligencia artificial y con este tipo de imágenes en buena de maravilla este tipo de entre azul marino con rosas morados coloridos miren observen y algunas imágenes por ejemplo esta pues ya no cuadran tanto pero ya no vamos a mover las imágenes ya ustedes vieron como aquí puedo generar nuevas imágenes puedo pedirle más texto o puedo pedirle un montón de cosas mira aquí hasta me dan cuadritos mis herramientas y recursos para crear prompts generadores de prompts existen varias herramientas de línea que te ayudaron a generar prompts iniciales repositorios de prompts encontrarás colecciones de prompts de éxito compartidos tutoriales y guías aquí me da otra tabla sobre las aplicaciones prácticas de los prompts tendencias y futuro de los prompts y bueno vámonos rápido para que vean rápido esta conclusión y próximos pasos ahora ve que aquí las diapositivas una de las cosas es que aquí las diapositivas no son del mismo tamaño estas diapositivas se ajustan ahora yo le puedo dar aquí presentar en pantalla completa y estas estas prompts estas presentaciones se se ajustan a la pantalla déjame ver por acá si hay alguna imagen insertada no sé si aquí lo haga con estas imágenes ¿por qué? porque quiero mostrarles algo que me gustó cuando tú estás en presentación de pantalla completa si tú le das click a una imagen creo que no hay ninguna imagen insertada mira déjame buscar algún texto donde pueda insertar una imagen cuando tú insertas una imagen le das click a la imagen y esta sale de la pantalla de ese cuadrito y se muestra vamos a ver si se muestra con esta si no agregamos una presentación una diapositiva donde pueda agregar una imagen no sé a ver vamos a ver por aquí yo puedo agregar una imagen y le voy a decir dame vamos a borrar todo esto ahí está le vamos a decir genera una imagen una persona persona trabajando con Excel vamos a darle generar y vamos a esperar a que nos dé una imagen solo quiero mostrarles esa opción porque la verdad es que me gustó y eso pues obviamente eso no lo podemos hacer en mira ahí está vamos a dejar esta eso no lo podemos hacer en Excel no digo en PowerPoint Excel vamos a hacerlo mira ahora sí le voy a dar presentar y aquí le voy a dar presentar y me vas a decir oye pero no se ve en pantalla completa se ve toda la parte de arriba bueno opciones de navegador esto no es cosa de gama si tú pulsas F11 puedes ver pantalla completa omitiendo toda la parte del navegador y lo vas a ver como si fuera pues como si fuera PowerPoint en pantalla completa lo vas a ver directo así con todas con las diapositivas déjame quitar esto se supone que la barra se supone que esta barra de aquí de tareas no debería verse pero le damos F11 le damos por aquí y listo vale entonces bueno vamos a darle por aquí y entonces mis introducciones a la creación de prompts con chat GPT vean la animación también no es mala simplemente son pasos así de las diapositivas pero se ve bastante bien estas imágenes no me dejan ser lo que yo les quiero mostrar ahorita que lleguemos a la diapositiva pues vamos a poder ver esta imagen tal vez y esta si mira importancia de los prompts en la IA si tú estás explicando esto y quieres dar un contexto de la imagen observa le das click aquí y entonces por un momento ves la imagen en grande y puedes regresar la imagen a su pues a su lugar pero lo puedes visualizar en grande porque muchas veces algunas imágenes nos dan más el contexto de lo que estamos presentando que lo que el simple que lo que el mismo texto aquí pues igual nos da la escritura básica de un prompt los tipos de prompts buenas prácticas para formular prompts y todo esto no requiere de un software instalado esto lo vas a hacer directamente desde gama en la web aquí está ejemplos de prompts exitosos y aquí pues mira me da las limitaciones y le vamos a dar click aquí también y puedo ver la imagen se queda todo detrás le doy click y la imagen regresa a su lugar listo herramientas y recursos para crear prompts aplicaciones prácticas de los prompts tendencias y futuro de los prompts como comenzar a crear tus propios prompts taller de práctica conclusiones y próximos pasos y listo cuando terminas mira este efecto de que te dice hey ya acabamos como tiembla ahí y listo pues terminamos aquí salimos puedo darle F11 a mi navegador y pues listo esta presentación yo la puedo compartir a través de este botón que dice compartir en donde me dice tú puedes colaborarla a miembros que sean del espacio de trabajo o la puedes le puedes dar el espacio o más bien el correo electrónico a quien tú quieras mira aquí está con este enlace yo se los puedo poner y ustedes lo pueden bajar y de otra forma si lo quiero compartir lo vamos a poder llevar a powerpoint o a pdf mira aquí le voy a dar exportamelo a powerpoint vamos a ver tardará seguramente algunos segundos en lo que lo transforma y vamos a presentarle igual vamos a ver cómo nos la da en powerpoint un momento déjenme que acabe ahí está vamos a ponerla en mi escritorio y vamos a darle clic aquí en abrir se supone que las diapositivas no eran del mismo tamaño yo creo que aquí te las ajusta un poquito nada más pues no se ve mal la verdad es que creo que queda bastante bien vamos a darle habilitar contenido y vamos a darle f5 ahora aquí le voy a decir duplicar esto ahí está y listo mira algo pasa en la configuración de mi equipo que la barra de tareas no desaparece pero no te preocupes esta barra de inicio es otro tema no es de no es un tema de la configuración del powerpoint o del o de gama sino que algo a lo mejor está como siempre visible ahorita ahorita checo esta parte ahí está mira ya se fue vean aquí te da la estructura básica los tipos de prompts la verdad es que lo lleva pues de una forma muy 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 buena con toda la información muchas veces pasa que cuando exportas presentaciones de otro lado ya cuando lo muestras en powerpoint no se ve bien y aquí creo que se ve bastante bastante bien y lo mismo pues cuando te llevas esta información déjenme que reaccione mi equipo porque como tiene tres pantallas pues a ver un momento ahí está vamos seguimos grabando es que cuando activo muchas veces la presentación la grabación del camtasia se llega a ir entonces llega a parar mi grabación pero no ahí vamos listo ahora vamos a ver por ejemplo en pdf en pdf pues no va a ser otra cosa acuérdense que cuando ustedes ejecutan un pdf pues también lo pueden mostrar en pantalla completa y no hay problema no hay problema no es que tengan que mostrar el pdf y todas las herramientas del pdf por ahí le vamos a dar guardar acá abrimos el pdf que bueno ahorita se abrió en mi pantalla pero a ver miren vamos a abrirlo directamente aquí ahí está ahí está la herramienta de pdf y por aquí nosotros tenemos una herramienta para visualizarlo en pantalla completa mira por aquí ventana aquí está no no es en ventana es en ver aquí está en ver visualización tamaño de la pantalla por aquí tenemos una una forma de presentación en pantalla completa ahorita la ubico no recuerdo dónde está en esta herramienta pero igual la podemos visualizar en pantalla completa para poder visualizar los datos vale aquí sí no recuerdo exactamente dónde es en ver o ah mire desactivar el modo vamos a darle reiniciar porque es que es el nuevo modo de ver la información en en Adobe Acrobat Acrobat Reader para ver esta información entonces aquí sí ya le doy en ver por aquí ya debe estar la opción que se llama pantalla completa aquí está y listo es prácticamente lo mismo que en PowerPoint aquí está esto ahora sí ya está tenemos aquí los datos y vamos viendo pues el PDF como una presentación tal cual esto esto si no me gusta por ejemplo que me haga cuadrada el diseño pero bueno pues así así es creo que me quedaría con PowerPoint y con Gamma nada más vale vamos a regresar de este lado a Gamma y en Gamma pues lo que voy a hacer lo que voy a hacer es qué más qué otras opciones tenemos aquí en Gamma ya tuve la posibilidad de presentar bien esta la voy a poder compartir entonces mediante una liga mediante un PDF o una presentación de PowerPoint pero también vamos a irnos a inicio y vamos a crear ahora una presentación de fundamentos de la suite de aplicaciones de Power BI mira le vamos a dar aquí en crear nuevo decimos generar y ahora vamos a crear un documento acuérdense que los documentos decía por acá puedo crear también 15 hojitas y en los documentos en los documentos me va a dar más texto que elementos visuales porque este no va a ser una presentación es un documento como Word aunque se ve más a una presentación si me preguntan se parece más a una presentación de PowerPoint que a un documento vale pero ellos así lo decidieron llamar un documento le damos continuar el tema es Power Power BI vamos a buscar un colorcito amarillo aquí hay un texto amarillo pues así creo que podría quedar le damos generar y entonces igual empieza la magia nos empieza a generar automáticamente el documento como verán además de imágenes creo que en este caso si da mayor importancia a los textos en la presentación anterior vimos que pues lo que teníamos eran realmente imágenes con unos dos parrafitos o dos ideas dos conceptos aquí no aquí si da la importancia y de hecho como verán va escribiendo mucho más texto de lo que regularmente nosotros tenemos escrito en este tipo de herramientas entonces pues ahí me va a dar pero bien no es una hoja en blanco como a la que yo regularmente le llamo documento sino que son pues sí como una presentación miren ahí vamos paneles y reportes y vean que sí por lo menos la información que me está dando de momento creo que sí es bastante interesante análisis avanzado con Power BI integración con otras aplicaciones efectivamente y servicios y seguridad servicios y seguridad y permisos en Power BI y por último casos de uso y ejemplos prácticos y listo ya me ha generado 15 15 hojitas 15 tarjetas como lo llama aquí la herramienta y aquí la primera me dice introducción a Power BI es una poderosa suite de aplicaciones de análisis de datos diseñada por Microsoft para transformar visualizar y compartir información de manera rápida y eficiente esta solución integrada permite a las organizaciones obtener insights valiosos a partir de gran variedad de fuentes de datos y me muestra una imagen pues sí bastante acertada ahí sobre un dashboard con unos gráficos y al fondo también un informe en el cuadrito de atrás que es Power BI vean como la importancia del texto en este caso si es mayor al de las imágenes igual los componentes de la suite desktop service y la aplicación móvil que sí efectivamente así es Power BI que dice que es de qué trata Power BI Service mira y estas imágenes me gustan bastante que genera ahí Power BI Mobile la aplicación la aplicación móvil la que puedes ver en tu celular o en tu tablet fuentes de datos compatibles un montón modelos de datos creación de visualizaciones paneles y reportes publicación y compartición análisis avanzados con Power BI y por acá me dice integración con otras aplicaciones seguridad y casos de uso y ejemplos creo que bien bastante bien y de la misma forma en que tú presentaste esto aquí también le puedes dar presentar y vean cómo se ajusta mira aquí yo le di aquí cuando yo le doy presentar tenemos como el el diseño alargado pero cuando yo le doy F perdónenme F11 aquí le di F12 un momento ahí está cuando yo le doy F11 cómo se ajusta un poquito más hacia la pantalla cada una de las páginas y aquí voy viendo pues literal como si fuera también otra presentación solo que aquí con la importancia que le da esto a un texto abajo vemos cómo va navegando entre cada una como si fuera un estado de estas de redes sociales publicación y compartición análisis avanzados y aquí pues le damos la importancia más a los textos que a otra cosa entonces listo le damos escape y ya se vienen estas herramientas y listo al igual que las otras pues tenemos la herramienta de IA para pedirle lo que tú quieras a ese a ese asistente o poder editar la información tanto con inteligencia artificial de este lado como para cambiar la estructura de la imagen el contenido el fondo todo de manera manual de hecho aquí si yo quiero eliminar textos lo puedo hacer vale o si quiero recorrer o generar más espacios no sé lo que tú quieras lo puedes hacer aquí también en el modo de edición pues que regularmente todas las herramientas generan vale nos vamos aquí a la página de inicio y aquí en el inicio pues vamos a por último a darle nuevamente generar y vamos a generar un sitio web un sitio web que se va a generar a partir de vamos a decirle con el tema que se llama introducción a los complementos Power de Microsoft Excel le damos generar esquema y ya sabes me genera los temas ahora sí le vamos a dejar nada más esto que dijo acá ocho diapositivas está bien aquí me permite configurar el texto por tarjeta mucho texto muy detallado poco texto simplemente las ideas fuente de la imagen imágenes con inteligencia artificial y el modelo mira aquí si yo quisiera DALI 3 que es mucho más avanzado que Stable Diffusion XL o que Playground 2002.5 pues debería de tener la versión Pro pero bueno no tenemos la versión Pro le damos acá en continuar y aquí en continuar pues ya igual me pide que elija un título vale vamos a darle este tema azul le damos aquí en generar y entonces pues ya empieza nuevamente la magia me empieza a generar prácticamente todo el texto que dice arriba introducción a los complementos Power de Microsoft Excel aquí decidí que nada más me generara ocho páginas ocho tarjetas o a lo que sería igual a ocho diapositivas pero en este caso ya no van a ser pues con un diseño de de tarjetas como tal de hecho aquí para poder ir trabajando sobre sobre cada concepto yo tengo que ir bajando pues literal es un sitio web lo que se creó tengo que ir mediante esta barra de desplazamiento de abajo de arriba hacia abajo y pues viendo la información vale aquí yo puedo editarla puedo agregarle botones literal como si fuera una página web y en este caso no vamos a tener algo que se llame presentar voy a tener algo que se llama publicar sitio web este lo voy a publicar para que las personas de mi grupo de trabajo dentro de la aplicación gamma pues tengan acceso y puedan visualizar la información tal vez esto me sirve no sé a un nivel de empresa muy chiquito como una pequeña intranet donde yo les publique información y yo les publique información y lo vean y esta página pues literal yo le voy a poner por ejemplo publicar y voy a poderlo compartir mediante una liga pues sí como si fuera un mira ahí está versitio esta liga me va a permitir a mi grupo de trabajo mostrarles la información que yo le vaya generando a esta web y van a poder ellos pues visualizar la información importante que seguro yo voy a administrar o les voy a brindar a través de este vale me voy a ir al inicio no voy a no voy a mostrar la información y ahora ya aquí en el panel de inicio pues van a ver todos los gamas esto así le llama la plataforma todos los gamas que son todos los trabajos que tú has elaborado pues los vas a ir viendo acá vale recuerden que yo estoy inscrito a el plan al plan plus que cuesta 10 dólares al mes en donde los principales cambios es que puedes generar hasta 15 diapositivas con inteligencia artificial y vienen algunos otros beneficios como exportar a pdf a powerpoint y la asistencia prioritaria además todo lo que incluye esta parte los 400 créditos de inteligencia artificial registrarte porque no es que puedas generar imágenes por ejemplo con IA de manera ilimitada con este plan si ya puedes usar de manera ilimitada y lo mismo sucede con el plan de 20 dólares que si tú vas a utilizar esto de manera más frecuente o te dedicas a hacer presentaciones y diseños pues si te convendría pagar 20 dólares al mes en donde pues vas a tener un uso ilimitado de la inteligencia artificial vas a poder generar hasta 30 tarjetas con inteligencia artificial además de que vas a poder generar esas imágenes con los modelos premium además de stable diffusion vas a poder utilizar playground 2.5 imagen 2 y DALI 3 DALI 3 que es la mejor el mejor sistema para poder generar imágenes con IA y bueno todas las herramientas que nosotros tenemos en el plan anterior así que pues bueno les dejo por aquí la información ya saben gamma.app regístrense si tienen oportunidad si generan constantemente presentaciones y pues bueno esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy ya saben dejen su comentario denle me gusta si es la primera vez que estás en este canal suscríbete a este canal esto es Microsoft Excel a todo nivel como siempre les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video